Para honrar el mandato de las urnas, tengo el honor de presentar a mi nuevo equipo, los nueve hombres y mujeres con los que quiero hacer el mejor Madrid de la historia reciente. Un Madrid cada vez más libre, próspero, humano, alegre y, como siempre, al servicio de España. Me consta que cada uno de los nueve consejeros está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para hacer realidad los ambiciosos retos a los que nos comprometimos con los madrileños. Y ojalá cuenten con el apoyo necesario en estos años que nos esperan, que serán tan apasionantes como duros. Os doy las gracias de antemano porque todos sabemos que vosotros sois esenciales. Los nuevos consejeros representan a la España real, rigurosamente formada y que trabaja concienzudamente, sin esperar más reconocimiento, que el trabajo bien hecho. Son profesionales que se han ganado el respeto y la máxima consideración en cada uno de sus ámbitos y están en el mejor momento de sus vidas para dedicarse a poner su experiencia a disposición de todos los madrileños. Tienen ganas, ideas nuevas y son valientes. La tarea que nos espera no es para los que se arredran. Gracias.